Llegan ya las navidades, la noche buena, tantas cenas de empresa, ay que mal, no hacemos más que comer a todas horas, y de postre turrón y el champán. Y lechernos con de vino, bolas de coco, también bombones y algún polvorón, y luego pido el café con sacarina, y me he puesto como un cerdo, ¡jo, qué horror! Barrica, hay que ver que echado tripón, tres kilos me he engordado, porque es que me han cebado, tanta fiesta, tanta celebración, y yo soy de esos que no sé decir que no. Barrica, hay que ver que echado tripón, en estas navidades, que soy un fiel ramares. Luego siempre sobran dulces, están por casa, y estoy todo el rato, venga, a picar. ¡Ah, táctico, comete otro más! Este año lo tiro todo, que lo prometo, porque es que me conozco el percal. Barrica, hay que ver que echado tripón, tres kilos me he engordado, porque es que me han cebado, Tanta fiesta, tanta celebración, y yo soy de esos que no sé decir que no. Barrica, hay que ver que echado tripón, en estas navidades, que soy un fiel ramares. ¡Gracias!